Campamento Mundial Adventista comienza la próxima semana. Agencia Humanitaria trabaja para contener incendios en México y en El Salvador. Sitio con literatura adventista en tres idiomas es actualizado. A continuación, los detalles en INN. El próximo miércoles 19 de mayo comienza el primer Campamento Mundial Adventista realizado en forma virtual. Adventist Virtual Camp Meeting, I Will Go, Yo Iré, fue creado para que los fieles de todo el mundo adoren juntos, sean inspirados y aprendan más sobre el gran amor de Dios. Y también para, unidos, cumplir la misión de predicar el Evangelio Eterno de Cristo a todas las personas. El evento contará con presentaciones, seminarios y talleres sobre discipulado, educación, salud, medios de comunicación, misión y teología. Entre los invitados están Barry Black, capellán del Senado de los Estados Unidos, los pastores Alejandro Bullón, Alexander Bryant y Mark Filling, la vicepresidenta mundial adventista Ella Simons, y la consejera de la sede de la denominación Jennifer Grey Woods. En su mensaje semanal que se encuentra en el Canal Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en YouTube, el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista, habla sobre el encuentro mundial. Saludos amigos. Cuando escuchan hablar de un campamento, ¿qué les viene a la mente? Dependiendo de la parte del mundo en la que se encuentren, es posible que estén pensando en carpas y acerrín, quizá en árboles y lagos, o en algún otro hermoso escenario al aire libre. Probablemente también estés pensando en una cálida comunión con otros creyentes, mensajes inspiradores y música edificante. Incluso puede ser que estás pensando en tu propio bautismo o en el de un ser querido o amigo, ya que se han realizado miles de bautismos en reuniones campestres en todo el mundo. En cualquier caso, la idea de una reunión en el campamento trae buenos recuerdos a muchas personas y como hemos extrañado durante este año pasado, ya que el coronavirus canceló todos esos campamentos. Este año, sin embargo, tenemos buenas noticias. Habrá un campamento global virtual adventista que ningún virus puede cancelar. Y es gratis. Está abierto para todos en todo el mundo. Comenzará la próxima semana, el miércoles 19 de mayo, y continuará hasta el domingo 23 de mayo. Incluso habrá una sala de exposiciones de avanzada donde podrán visitar los módulos de exhibición de numerosas organizaciones adventistas que compartirán sus recursos para la misión. Y lo mejor es que será gratis. El campamento global virtual adventista tendrá una programación centrada en tres regiones principales en el mundo. El área Asia-Pacífico, el área de Europa y África, y el área de las Américas. Si bien es posible que no podemos reunirnos físicamente, Dios ha proporcionado una forma en que podemos reunirnos electrónicamente, y su espíritu no está encadenado. Mientras participamos y adoramos juntos, Él todavía puede llegar a cada corazón, a cada hogar, llevando a cada persona el mensaje que Él sabe lo que necesitan escuchar. Para participar del primer campamento mundial adventista, basta entrar en el sitio campmeeting.com y hacer su inscripción. Haz clic en Register Now y inscríbete. Ahora nos vamos a México. La agencia humanitaria ADRA del norte del país Los profesionales han arriesgado su vida combatiendo incendios forestales en las montañas de la Sierra Madre Oriental. Cerca de dos semanas atrás, los incendios destruyeron cientos de viviendas, desplazaron a más de 1,060 personas y dañaron más de 7,000 hectáreas de los estados de Coajilla y Nuevo Leán. ADRA entregó agua, bebidas hidratantes, barras de proteína, artículos de higiene personal, sopas instantáneas, zapatos especiales, ropa, mangueras y tanques de agua para los bomberos y el personal de emergencia de la región. El Salvador, un país cercano a México, también fue afectado por el fuego. Por eso, un grupo de más de 20 líderes del Club de Conquistadores del Este de la Nación combatió los incendios forestales que se extendieran por la región montañosa de Arambala. Los jóvenes tuvieron que escalar más de 800 metros para llenar sus contenedores de agua en un arroyo antes de caminar del regreso a los incendios. Cada voluntario hizo el viaje cuatro veces. Gracias a los esfuerzos combinados de los voluntarios y las agencias gubernamentales, el incendio en El Salvador fue contenido y muchas comunidades fueron salvas. Comunicar esperanza por los medios digitales ahora es más fácil. El sitio web sharinghope.com, que comparte esperanza en inglés, ha sido renovado y ahora ofrece una página actualizada con libros misioneros adventistas, literatura infantil y libros de Elena G. de White. Todo esto, y más, en tres idiomas incluidos inglés, portugués, español, francés, italiano, chino y árabe. El líder mundial de las publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Almir Marroni, habla más sobre el sitio. El sitio web sharinghope.com es una iniciativa del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Fue creado y presentado en 2015 en la Asamblea General de la Iglesia en San Antonio, Texas. El propósito de este sitio web es permitir la distribución gratuita de libros y folletos misioneros en formato digital y en 13 idiomas diferentes. Cada año estamos añadiendo más idiomas. Recientemente, este website fue renovado y totalmente relanzado como un sitio web optimizado para uso en teléfono celular. De este modo, Sharing Hope es una biblioteca que cabe en su bolsillo, como su teléfono móvil. Y que permite que usted comparta literatura con personas de todo el mundo, sin fronteras ni barreras. Es decir, puedes compartir la esperanza para muchas personas de diferentes culturas y que están en diferentes países. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Tome tu teléfono celular y visite sharinghope.com y comienza a esparcir esperanza con todas las personas. No te olvides, sharinghope.com. Ingresa al sitio y comparte esperanza para el mundo entero. Bien, esos fueron los destaques de hoy en ANN. La próxima semana, si Dios permite, estaremos de vuelta con más buenas noticias de la Iglesia Adventista del séptimo día. Que Dios continúe contigo y un abrazo.